9 formas de usar la sábila para atraer suerte y dinero todo el año. La sábila, también conocida como aloe vera, es una planta con numerosas propiedades beneficiosas, no sólo para la salud sino también en el ámbito espiritual y energético. Tradicionalmente, se le atribuyen poderes de protección, suerte y atracción de la abundancia. A continuación, te presento 9 formas creativas de utilizar la sábila para atraer suerte y dinero durante todo el año. 1. Planta de sábila en la entrada. Coloca una planta de sábila en la entrada de tu hogar o negocio. Se cree que actúa como un guardián, protegiendo contra las malas energías y atrayendo la buena suerte y prosperidad. 2. Amuleto de sábila. Corta un pequeño trozo de sábila y déjalo secar. Luego, envuélvelo en un paño verde y átalo con un hilo dorado. 1. Llévalo contigo como un amuleto de buena suerte y atracción de dinero. 3. Riego con agua de sábila. Utiliza agua mezclada con gel de sábila para regar tus plantas de dinero o cualquier planta asociada con la prosperidad, como el jade o la planta del dinero. 4. Esto potenciará su energía atractiva. 4. Baños energéticos. Prepara un baño con agua, gel de sábila y unas gotas de esencia de canela o menta. Estos baños son ideales para limpiar tu aura y atraer vibraciones positivas relacionadas con el dinero y la suerte. 5. Sábila y monedas. Coloca tres monedas dentro de una maceta donde tengas una planta de sábila. Esto simboliza la atracción de riqueza directamente hacia tu hogar o espacio de trabajo. 6. Frotación de cartera. Extrae un poco del gel de una hoja de sábila y frótalo en tu cartera, bolso o donde guardes tu dinero. Se cree que esto ayuda a que el dinero no falte y se multiplique. 7. Esencia de sábila en el negocio. Si tienes un negocio, limpia el suelo con agua mezclada con gel de sábila una vez por semana. Esto purifica el espacio de energías negativas y atrae clientes y ventas, incrementando los ingresos. 8. Decoración con sábila. Utiliza hojas de sábila como parte de la decoración en tu lugar de trabajo. Puedes colocarlas en un recipiente con agua o junto a otras piedras y cristales asociados con la abundancia, como la citrina o la pirita. 9. Meditación con sábila. Durante tus sesiones de meditación o visualización para atraer dinero, sostén una hoja de sábila en tus manos. 10. La energía de la planta puede ayudarte a conectar con la vibración de la abundancia y la prosperidad. 11. Recuerda que la intención con la que realices cada uno de estos rituales potenciará su efectividad. 12. La fe y la actitud positiva son claves para atraer lo que deseas a tu vida. 13. La sábila es un complemento maravilloso para tus prácticas de atracción de suerte y dinero. 14. Pero no olvides que el esfuerzo y la dedicación también son fundamentales para alcanzar el éxito y la prosperidad. 20. Bushetes. 11. Bushetes.